¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, soy médico especialista en medicina interna y el día de hoy sean bienvenidos al noveno capítulo de su sección favorita de este canal Chismedicina Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear Y el día de hoy les traigo tres historias, tres temas, miren, sabrositos, recién saliditos del horno, chismes recientes Así que sin más, comencemos con el capítulo del día de hoy Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear Historia número uno, Lady, probaditas Pues bien amigos, esta historia me la mandaron por Instagram y me la mandó una doctora que es, pues ya es médico general Ahorita van a ver, vean lo que me escribió aquí atrás Mr. Doctor, hace días se hizo viral en grupos de mamás en Facebook esta noticia He de confesarte que yo sé cómo comenzó toda esa historia Y me da una pena, pero aquí van las capturas Ya se hizo viral, vamos a ir viendo de qué se trata Pero primero mi agüita Oigan, por cierto, y antes de comenzar este video Suscríbanse, no sean ridículos y denle like Porque bien que les gusta el chisme Ay, pero a veces da pena que vean que uno está suscrito a canales de chisme A mí me pasa Pero suscríbanse, no pasa nada Suscríbanse, para que se enteren cada vez que subimos videos Entonces suscríbanse, no sean ridículos Buenas tardes, doctora Lucy Hola, señora linda ¿Cómo va? Bueno, así se llama yo creo, linda Hola, señora linda ¿Cómo va? De veras, linda Estás muy feita, ¿verdad? Eres de otra cosita Diría la tía Alejandra Madrigan Me ponen el meme Ya cállate, babosa, me hartas Hola, señora linda ¿Cómo va? ¿Cómo han estado? ¿Cómo, señora? Si estoy más chica Ah, o sea, es alguien chiquito Dice, ¿cómo, señora? Si estoy más chica que usted, doctora Sí, ¿verdad? 20 años y yo con 24 Amiga, pues es que así pasa Luego ya de grandes ya uno Por eso tienen que apurarse las doctoras Bueno, todos Su cuerpo, su decisión, que hagan lo que quieran Le dice Ay, sí le escribió Yo 24 Y sin hijos Ya apúrese Si no se le va a ir el tren Ja, ja, ja No se crea O sea, le está culpando Y así Ahí luego Doctoras ya de 25 30 años Que todavía no tienen hijo Y ya tienen Atienden a pacientes de 19 18 15 años con su tercer chamaco Sí, ¿verdad? Ja, ja, ja Pero todavía me falta acabar Me falta la especialidad Pues sígale estudiando ¿Para qué hora? Si usted sea la ginecóloga De mi otro bebé Por lo que entendemos Ya le había atendido un embarazo Dice ¿Ya está de nuevo embarazada? No, Dios, guarde la hora Todavía traigo el dispositivo Que me pusieron de la cesárea Y la cesárea con eso De la cesárea Qué bueno Así quédese Mínimo espérese unos dos años Y esto es correcto, amigos Si acaban de tener una cesárea La recomendación es que mínimo Para volverse a embarazar Si nació su bebé por cesárea Dos años Mínimo dos años No, sino hasta más Si ahorita con la Kendall Ando vuelta loca Ah, o sea, su hija se llama Kendall Es que luego así son ridículos Les ponen los nombres Que el Ian Que el Mateo Que el Mateo La Kendall A nuestros tiempos Era la Brittany El Kevin Sí, ahorita con la Kendall Ando bien vuelta loca Ahora imagínese con otro Y su papá que ni me apoya O sea, es madre soltera La Linda Ay, linda Te vieron tu cara de babosa ¿Y cómo va de la presión? Kendall está bien Dice, bien bendito Dios Yo ya mejor de la presión A los 19 malas de la presión A ver, vamos a ver Y ya mi Kendall cumplió sus tres meses O sea, apenas tuvo a la bebé Hace poquito La Kendall La Kendall Jen Déjanme en los comentarios Que otros nombres de moda Han escuchado que les ponen A sus hijos Vamos a ver acá Dice, yo creo que ahora Que cumpla sus cuatro La vamos a invitar de madrina Ah, volviendo a querer Aprovecharse, ¿verdad? Dice, jajaja Qué bueno No, ¿cómo cree? Ya bien rápido, ¿verdad? Sí, está bien grandota Y bien lista mi chamaca ¿Quién iba a decir Que nació con preclam? Ah, es que tuvo preclam? Amigos, por cierto Para los que no sepan La preclam es una complicación Del embarazo Que se caracteriza Por elevación de la presión arterial Y presencia de algo Que se llama proteinuria Es decir, que por la orina Empiecen a arrojar proteínas Que eso no es normal Además de otros síntomas Y el problema con la preclam es Que se sube tanto la presión Que la persona puede convulsionar Y a eso ya se le llama eclam? Entonces, por eso hay que cuidarse Muchos preguntan ¿Cómo se cura la preclam? Sacando al chamaco Entonces yo creo que por eso Tuvo la cesárea Porque por lo que entiendo La preclam, no sabemos Hasta cuándo se le subió La presión Qué complicaciones tuvo Pero yo creo que por eso Fue la cesárea Vamos a seguir viendo Y le escribe la doctora Lucy Ya no lo he visto en consulta Pero qué bueno Que la presión ya mejoró De eso le iba a decir Fíjese que la presión La tengo ya controlada Sin medicina Pero tengo unas dudas Ah, o sea Por eso le preguntaba De la presión Porque fíjense amigos Que una tercera parte De las personas Que cursan con preclam se Durante su embarazo Pueden continuar Con la presión elevada Después del embarazo E incluso Un porcentaje importante Tienden a desarrollar Hipertensión Ya de por vida Entonces De ahí la importancia De cuidarse ¿Cuáles son los factores De riesgo Para desarrollar preclam se En el embarazo? Porque muchas pueden estar diciendo ¿Y cómo saber si a mí me puede dar? Bueno, hay muchos factores Pero la principal Haber tenido Un embarazo previo Con preclam se Otro factor es Tener obesidad Otro factor es la edad Mujeres por debajo De 18 años O mayores de 35 También aumenta El riesgo de preclam se Aunado a que si tienen Alguna otra comorbilidad Como diabetes Durante el embarazo O previa al embarazo De ahí la importancia De tener un embarazo Planeado Para que estén En óptimas condiciones Cuando se embaracen Y aún así ¿Se acuerdan de este caso De Hiromi? La de la academia Le dio síndrome de Help Like si quieres que hable Del síndrome de Help Y la preclam se Dice Pero tengo unas dudas ¿Dudas de qué? Pues es que veo Que Kendall se queda con hambre Y eso que a cada rato Le doy pecho No sé qué más darle de comer Ay, ¿cómo le va a dar De comer, señora? Por favor Si tiene tres meses La lactancia materna Es exclusiva Hasta los seis meses Bueno, hay algunos Que recomiendan que a los cuatro Pero ahorita hablaremos de ello Hasta los seis meses Y algunos Y pueden seguir dando más Después de los seis meses Si el bebé quiere Y ustedes pueden Más tiempo si quiere ¿Pero qué es eso Que a los tres meses? No sea ridícula, señora linda Y aunque le duele, señora Porque si ya tu hijo Ya es señora Señorita ya no Dice Ah, y aquí ya nos escribe La doctora Lucy Kendall había nacido A las 37 semanas Ah, o sea A pesar de todo Sí nació bien Fíjense que la edad gestacional Para que un bebé nazca Debe ser entre la semana 37 A la semana 41 de embarazo Entonces Aún así Pues pese a la preclamcia Nació bien Porque muchas veces La preclamcia se presenta Desde la semana En el último trimestre Por ahí de la semana 32 34 Entonces tienen que adelantar El parto Que más que parto Es cesárea Como les digo Entonces afortunadamente Todo bien Dice Kendall había nacido A las 37 semanas Pero tuvo que ser Por cesárea Porque la mamá Llegó a tener 180 sobre 100 de presión ¿Qué le estoy diciendo? O sea Si la tuvo bien alta Ay amiga ¿Para qué también Se embarazan jóvenes? Son factores de riesgo Y no empezaba Con trabajo de parto Ah Porque si a partir De la semana 37 Ya la persona Podría empezar Con trabajo de parto Pero yo no sé Pues sí Le tuvieron que programar La cesárea Por la urgencia Dice Yo le llevé Parte del embarazo Y le recomendé A mi maestro De ginecología Cuando empezó A elevarse la presión Porque eso sí Un médico general Puede llevar un embarazo Dice El pediatra Solo estuvo en la cesárea Ya después la mamá Dijo que no le alcanzaba Para los especialistas Y que prefería Que yo la viera A ella y al bebé Amiga por favor Por eso Les digo Planen a sus hijos O sea Porque tener un ser humano Es una gran responsabilidad Tanto moral Como económica No tengo para el pediatra Y para el ginecólogo Y luego Ella como médico general Pues sí los puede ver Pero de todos modos Amigos Cuídense Cuídense Yo fui la primera ayudante En su cesárea Por eso me sé todo Y la verdad Me encariñé con Kendall Dice Porque sí Sí se llama Kendall Y la mamá se llama Linda Anaí Por la novela de a mil ¡Ay! Se llama por Linda Anaí Claro Porque por si no se acuerdan Para los que no son Por allá del 2000 2001 Salió una novela Que se llamaba A mil A mil Por Y pasaron los días Y pasaron los noches Con el chisme A mil por hora Pasaron los días Y pasaron los noches Con la una mil por hora Fíjate Y la canción La cantaba la linda La de gira Que gira Y la prota Ay miren Son bien ridículas Les digo Que siempre ponen Los nombres de moda Hace 20 años Hace 20 años Esta chamaca Tiene 19 Hace 20 años Estaba de moda La novela Y la cantaba La canción La linda Y la Y la Nay Era la protagonista Por si Llama Linda Nay Y ella Aprendió muy bien Aprendió muy bien Y dijo Yo también puedo Ponerle nombre De moda Mija Y le puso La Kendall Les digo Los hijos Repetimos patrones De los papás Porque apenas Lo acabo de ver En dos películas En la del red De la de Disney Como la niña Repitió el patrón De su mamá Que a su vez La mamá Repitió el patrón De la abuela Y lo mismo En la de La película De todo Al mismo tiempo En todas partes La película Esta Esa también La villana Que era la hija Fue villana Por culpa de la mamá Y la mamá La presionó tanto También porque Repitió el patrón Del papá Del abuelito Por eso Miren Los hijos son reflejos De los padres No sean ridículos Por favor Ya basta de estupideces Pero mire Y hasta en esto Repitió Pero bueno Dice Pero te sigo enviando Las conversaciones Eso chismecito Ya no ha ido al pediatra Le pregunta la doctora Lucy No la verdad Es que pues Como le dije No me alcanza Oye Y que le van a hacer Para cuando El niño Zapatos Escuela No me alcanza Pues pónganse a trabajar Y miren Yo no quiero sonar Clasista de Es que hablas desde tu privilegio No amigos Porque si bien que saben Practicar LLP Y saben del TikTok Si pueden informarse No sean ridículos Pero de ahí la importancia De la educación sexual A todos lados Pero bueno No es un problema De ella sola Es un problema multifactorial Yo lo sé Pero de todos modos Para ti que me estás viendo Y que practicas LLP Y todavía no eres responsable Ni siquiera de tus calzones Mándeselo este video A todos sus amigos Que son LPEños Pero ni lavar sus calzones Para que no les pase Como a esta niña de la Kendal La linda Anaí Aparte no es un nombre tan común A ver si no van a buscar De ridículos Porque les digo Que esto está en Facebook Pero vamos a ver ¿Qué dice? Dice No la verdad Le dije No me alcanza Y mis papás Me sacaron de la casa Así pasa muchas veces Hay papás Alcahuetes Pero para esta La sacaron de su Like si tú conoces A un papá alcoahuete Que eran de los Ay no Si mi hija se embaraza No la voy a aceptar Y tómala Le terminan cuidando Hasta el hijo Cuando se va Se iba a las borracheras De Jenny Rivera Dice Y mis papás Me sacaron de la casa Y pues no me apoyan Ay amiga Ni tu esposo te apoya Ay amiga Pobre niña Va a acabar mal Dice Bueno Le comento primero Que todo bebé Debe recibir Exclusivamente Lactancia materna Hasta los 6 meses Nada más la pura lechita ¿Qué es esa ridícula? Con eso se alimentan O sea y ustedes Ay es que se le antojó No sé qué De ahí puede ir Introduciendo alimentos Poco a poco Pero debe ser guiado Por un nutriólogo O por un experto En la alimentación complementaria Un pediatra De hecho el máximo experto Para recomendaciones Dentro de medicina Salían las gotitas El máximo experto Es este El gastropediatra Él es el máximo experto Las nutriólogas Pediatras también De hecho hay personas Que ni siquiera Son nutriólogos Pero tienen diplomados Y capacitaciones Para alimentación complementaria Entonces no sean ridículos Si no anden preguntando En Facebook Ni nada de eso Y le contesta ¿Hasta los 6 meses? No doctora Mi hija se me va a desnutrir Ay ahora se le va a desnutrir No sea ridícula Por favor Con la pura leche Y con lo que me costó subirla Bueno y eso Seguramente puede que Puede que haya nacido Con bajo peso Si la mamá tuvo preeclampsia A lo mejor si nació Con bajo peso ¿Cuánto pesa ahorita La niña? 6 kilos Le dice la linda Anaí Dice pues de hecho Está muy bien su peso Incluso me atrevería a decir Que está un poco Por arriba de lo normal Es que para sacar el peso Hay que saber Con cuánto nació Ahorita les explico Dice yo me acuerdo Que pesó 2.900 gramos Cuando nació Y le contesta Si eso pesó O sea si pesó Miren vamos a sacar las cuentas Les voy a contar Para determinar si un niño Un bebé Una niña Niño Tiene un peso Y una estatura Adecuada a su edad Hay algo que se llaman Persentilas Que son tablas Que nos van diciendo De acuerdo a su edad Y a cómo nació Y a su sexo Si es adecuado Su talla y su peso Pero hay algunas fórmulas Que nosotros como médicos Nos pueden sacar de apuros Les cuento En condiciones normales Cuando un bebé nace Para decir que tiene Un buen peso al nacimiento Debe de pesar Entre 2.500 A 3.500 kilogramos Y su estatura Más o menos En 50 centímetros Más o menos 1 Entonces 50 centímetros Pero hablando del peso Para saber cuánto va pesando Les voy a enseñar un truco Así que para que vean Que aquí aparte de chisme Aprenden Para saber Cómo va creciendo su bebé Del primer mes de nacimiento Hasta el cuarto Cada mes El niño va subiendo 750 miligramos Del mes 5 Al mes 8 Cada mes Sube 500 miligramos Y del mes 9 Al mes 12 Sube 250 miligramos Por mes Si esta bebé Tiene 3 meses Y pesó 2.900 Vamos a sacar la cuenta Tenemos 2.900 Y multiplicamos 750 por 3 Porque son los 3 primeros meses Lo que nos da 2.250 Si sumamos 2.900 Más 2.250 Nos da 5.150 Es decir Su peso Debería andar Alrededor de eso Y como bien Ya más o menos Había dicho A ojo de buen cubero La doctora Lucía 6 kilos Pues está por arriba De ese peso No podemos saber Porque las percentilas Tampoco son exactas Hay un rango mayor Y un rango menor De ahí la importancia Porque va a haber Muchas ridículas Ay el Mr. Doctor Ya enseña salud Salud infantil Miren sus videos No No Vayan con su pediatra Mínimo 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 Hasta los 4 meses Que le estoy diciendo Ahora les explico Por qué Dice Ay doctora Pues le digo Que se queda con hambre Ayer por ejemplo Me estaba comiendo Ayer me estaba comiendo Unos tostiesquites O sea ridícula Dice Ah le contesté a la doctora Pues entonces ahora aguántense Mínimo Un sacaleche O acudan con alguien Experto en lactancia materna El pediatra Hay pediatras que les gusta Mucho explicar lo de lactancia Así como por ejemplo A mí me gusta mucho Explicar sobre diabetes En mi consulta Hay muchos pediatras Que les gustan De hecho es más Debería hacerme experto En lactancia materna Es un tema que también Me gusta mucho Pero me van a ver mal Porque van a decir Ay ahora ya se quiere sentir De todo Que sabe de todo Pues no es que sepa de todo Pero antes de ser internista Fui médico general Pero bueno Dice Pues a mí la verdad Si se me partió el corazón Y le Pues a mí la verdad Si se me partió el corazón Y le di poquitos Tostiesquites Pues para que se vaya a probar Vieja babosa Mire Yo soporto que tengan su LP Que no se cuiden Que a mí me da lo mismo su cuerpo Pero ya afectando Otro chamaco ¿Cómo es posible que le vayas Una bebé de tres meses? Ahora el idiota Se va a tragantar babosa Diff Háblenle al Diff Por favor Vieja ridícula Háblenle a Mariana Rodríguez Mariana Rodríguez Aquí hay una niña Que no tiene mamá Y que necesita que la cuiden Fíjate Ahora ¿Cómo le va a dar tostiepieja ridícula? Dice Nomás una probadita Méndiga lady Probaditas Vas a ver ridícula A ver Les explico lo que es La alimentación complementaria La alimentación complementaria Se considera un proceso Por el cual se ofrecen A los lactantes Alimentos ya sean sólidos O líquidos Distintos a la leche materna O a la de una fórmula infantil Como complemento Y como les acabo de decir Es como complemento No como sustitución De la leche materna Por eso se llama Alimentación complementaria Complementa a la lactancia La leche materna Trae un sinfín Un sinfín de beneficios Para el bebé Pero después de los seis meses Ya no es suficiente En términos generales Se recomienda que la lactancia Empiece a partir de los seis meses Sin embargo Hay algunos criterios Para iniciarla A partir del cuarto mes Esa decisión puede ser basada En una opinión De tu pediatra Pero en general La alimentación complementaria Les digo Es a los seis meses Y se empieza Poco a poco Con alimentos Sobre todo con verduras Como por ejemplo El chayote La calabaza La zanahoria Alimentos que te va a ir Determinando tu pediatra Y de poquito en poquito Y es un alimento Así un chayotito Molidito solito Una semana Y lo va probando De a poquito Pero sin quitarle La lactancia materna ¿Pero qué es esto De los tostiesquites? Ay es que me da Se me parte el corazón Como esta babosa Se le va a partir Pero la cabeza Me dan ganas de partirte La ridícula ¿Cómo puede ser posible? Luego por eso Llegan mal al hospital Pero es que ¿A quién se le ocurre? Y luego unos tostiesquites Todavía ojalá Le hubieras dado Una papilla Pero no a los tres meses Ya por mínimo A los cuatro Idealmente hasta los seis Muchos le siguen llamando A la alimentación complementaria Como a lactación Pero el término más correcto Es alimentación complementaria A la leche materna Que es miren La mejor Que por cierto La mejor para comer Porque también la otra vez Vi en un tiktok Me mandaron ustedes Baña a tu hijo Con leche materna Tampoco como la van a mandar Al rato la van a querer Andar ahí con nido Querero con la fórmula uno La van a querer ahí Bañando a los pobres niños Con leche Son los mismos Que se comen la placenta Like si quieres que haga Un video de lactancia materna Exclusiva Mira Eso soy muy bueno también Y le contesta La doctora Lucy No linda Ay linda De veras Babosa estúpida Babosa me hartas Ya cállate Babosa me hartas No linda Le va a hacer daño Hay muchas complicaciones Muchas muchas Dice sus intestinos No están aptos para esos productos Y no solo los intestinos El hígado Hay muchas estructuras del cuerpo Que todavía no se terminan de desarrollar Dice hay que empezar con verduras Como chayote Calabazas Zanahorias Es que no le gusta Ay Si ni las ha probado Ridícula Y le digo De todos modos A los tres meses no dice Dice ¿Cómo no le van a gustar Si no las ha probado? ¿Cómo de que no? Ya le intenté O sea si le había tratado de dar Vieja Mariana Rodríguez Cuando acá regales tu problema del agua en Monterrey Ven aquí Porque mira esta vieja ridícula ¿Cómo de que no? Ya le intenté La otra vez estaba comiendo Ay no puede La otra vez estaba comiendo Pipián verde con pollo y calabacitas Le di una probadita Bendiga lady Probaditas Y no más Hasta como que quería volver el esto Pues claro Claro Si le diste las calabazas con pipián ¿Qué querías? Si hasta a mi me da asco Vieja ridícula Y así hay muchas Así hay muchos Ustedes creen que es baboso Pero seguramente ven de conocer a sus vecinas Cuñadas Primas Tías Que hacen estos ridículos Que van a las fiestas Que pruebe tantita cerveza Dale tantito refres Viejas desgraciadas Me dan ganas de aventarle la taza Porque las hay Y pándele este video Y ya que le andan mandando Suscríbanse Me caen gordas O sea se le ocurrió Y todavía se atreve a decir No le gusto Pues claro que lo iba a vomitar babosa Porque a lo mejor todavía tiene el reflejo de exclusión Dice nomás como que quería volver el estómago No Así no se inicia la alimentación complementaria Pues no me está diciendo que con calabazas Si pero así no Pues no me está diciendo que con calabazas y esas cosas Si pero sola la calabaza Empapilla poco a poco Además tiene que ser a los 6 meses Cuando mínimo yo controle la cabecita Y se siente Que ese es un criterio Para iniciar la alimentación complementaria Les cuento que si bien hay datos Hay muchos datos que nos llevan a tomar la decisión Si iniciar o no la alimentación complementaria No solo a los 4 Incluso también a los 6 meses Hay 3 puntos claves para que se tome la decisión firme De que el bebé si puede comenzar Con su alimentación complementaria Y son los siguientes El primero es que se siente correctamente por si solo Sin nada de ayuda Nada de que le voy a poner la almohadita O lo voy a recargar No Solito se tiene que sentar Y por ende pues también va a poder tener control De su propio cuello y cabeza Entonces eso es fundamental Que se siente solo Y más o menos eso ocurre Entre los 4 a los 6 meses de edad El segundo criterio es que haya perdido El reflejo de extrusión ¿Y qué es este reflejo de extrusión? Básicamente es este reflejo Donde hay expulsión de los alimentos No líquidos con la lengua Habitualmente cuando un niño Se lleva algo a la boca Lo que sea sólido Lo regresa por aquí Vamos a poner alguna foto Lo saca ese producto sólido Entonces cuando pierde ese reflejo Cuando ya no existe esta acción Es más fácil que el niño Que el bebé Pueda comenzar con la alimentación complementaria Y el tercero es que presente interés Por la comida Pero interés bien hecho Es decir que se le quede viendo a la comida Y que sea capaz incluso De agarrarlo con su mano Y tratar de llevárselo Nada de que Ay le veo sus ojitos Ay como que se le No El propio niño va a voltear Y va a tener la capacidad De ya mover sus manos Y de agarrarlo Entonces estos son los 3 puntos claves Para tomar la decisión A grandes rasgos De iniciar la alimentación complementaria Pero no me hagas caso a mi Porque aparte yo no soy el máximo experto Mejor acude con tu pediatra Y si quieres a uno Mucho mejor Un gastropediatra Pero vamos a continuar con esto Porque ya estoy muy enojado Ya basta De estupideces Ya basta De estupideces Y le mando otro mensaje La Lucia Ainda Aparte tú también Lucia ¿A qué estás ahí dándole consulta Por el Whatsapp? Bueno yo sé que te encariñaste Con la Kenda Porque así pasa Cuando son nuestros primeros pacientes Recién estamos ahí Y vemos todo el seguimiento Pues si nos encariñamos Pero es que tú también amiga Pero bueno tú no eres la culpable La responsable es la mamá Mira Linda Le voy a pasar el contacto De un amigo Que está acabando la especialidad En pediatría Él podrá orientarle De mejor manera En cómo iniciar La alimentación complementaria No creo que le cobre tan caro Pues no porque es residente Pero aún así que cobre Dice por favor No le dé más que leche materna Es que no debe hacer ni un favor Pues y es a su hija Ok doctora Por eso quería su consejo Para ver qué hacer Ay vaya amiga Pues es que O sea si no saben cuidarse Ustedes mismos ¿Cómo van a cuidar Otro ser humano? Es que tomen responsabilidad De eso O sea literal Yo lo digo A lo mejor parece de broma Pero esto si es para el DIF O sea ¿Cómo puede ser posible esto? Dice Si le escribe al doctor Mario Me avisa para comentarle Dice yo le mandé Mensaje a Mario Él es R3 de pediatría Bueno era R3 para ese momento Ahorita hay ese R4 de gastropedia Ah Amiga que lista Que lista tú también Mario Que eres gastropediatra Dice Le conté lo sucedido Y le dije que le echara la mano Ay amiga Y tú todavía embarrando a otros Pues tú ayúdale ¿Para qué quieres embarrar? Pero dijo ya Me dijo que sí Pero a los pocos días Pasó esto Y me mandó estas conversaciones Entre él y Linda Anaí La Linda Anaí Y pasaron los días Y pasaron los noches Dándole toti Esquites Diga vieja ridícula Es que estas Anaís Tienen problemas con la alimentación Siempre ¿verdad? Likes y entiendes No se burlen De los trastornos de la alimentación Burlense de esta ridícula Pero no de los trastornos de alimentación Y pasaron los días Y pasaron las noches Siendo ridículo a mil por hora Bueno aquí ya me mando las conversaciones Entre el doctor Ajá entre el doctor Mario Y la y la este Linda Anaí Dice Hola doctor Me pasó su número La médica Lucy Es para una consulta Hola buen día Señora Linda Señora Ay linda de veras Que es gorda linda Dice Si soy Linda Anaí Ay aparte se escribe Anaí Con Y Moderna Dice Pero no soy señora Ay no ¿Cómo no vas a ser? ¿Cómo no vas a ser señora ridícula? Por telepone Es que se creen Diecinueve Pues ya eres señora Y de las que no se Bueno si se sientan Pero en otros lados Pero no soy señora Le escribo para sacar una cita Para mi Kendall Tiene tres meses Le voy a ser sincera No tengo mucho dinero Ojalá entiendo O sea luego luego ya Limosnero y congar Pues llévela al hospital Al hospital público Ahí hay muchos Y según yo en el IMSS En el área de prevención O de medicina preventiva Pueden orientarse Entonces nada más cosa de buscar Es que es a lo que me refiero Hay papás que no tengan dinero Buscan cómo ayudar a sus hijos Buscan Pero está nada más dejada Y todavía el otro Sí ya me comentó Lucía Si gusta márqueme Para ponernos de acuerdo Y darle mi dirección Del consultorio Y pues ya Por lo que entiendo Porque aquí hay otras fechas Más adelante Escribió El doctor ahora Le escribió a ella Buenas tardes linda Ya no supe nada De su bebé ¿Qué pasó? O sea ya no fue a la consulta O sea lo de Todavía que le ayuda Y o sea así hay muchos Que todavía que haces el favor Dejan de ir Dice Hola doctor Le voy a ser sincera Ay tú siendo sincera Me caes gorda Dice Te voy a ser sincero Yo a ti Me caes gorda Dice No me alcanza Para su consulta Ok No voy a ponerme A discutir con cuestiones El dinero Pero insisto Pueden ir al IMSS O pueden ir a hospitales públicos Dice Pero le dije Que esta siguiente No se la cobraría Ah mire Todavía Dice Solo era para revisar A la niña Como le dije Mi hija se queda con hambre Por ejemplo O sea Inesia Que se queda con hambre Esta ridícula Dice Por ejemplo Antier estaba de nuevo Comiendo unos chetos Ay no No quiero leer esto Si le va a dar los chetos Ay no Antier estaba comiendo unos chetos Y me los arrebató Y se los llevó Y se los llevó a la boca Méndiga Vieja desgraciata Con los chetos O sea Le diste Totiesquites Pipián Chetos Todo le quieres dar Ya no es falta que le des refresco Dice Es que ya tiene Ah si claro Es que ya habían pasado Ya habían pasado varias semanas Es que ya tiene cuatro meses Ya es mucho Ahora ya es mucho sin comer Y esta va a ser seguramente Como las mamás de Cómete tu plato de sopa No te levantas hasta que no te lo acabes O con mi mamá Que hacía Mi mamá decía No Come con tortilla Like si tu mamá también te decía No Tienes que comer con tortilla No Ya basta de tortilleces Esta va a ser de esas mismas Mamás por Dice Es que ya tiene cuatro meses Ya muchos sin comer Nomás fue una probadita Iglesia Vas a ser lady probaditas Ridículo Nomás fue una probadita Nomás Y cuando llegan al hospital así Nomás fue una probadita Dice No Como cree que se comió un cheto Es que ya nada más me da risa No Como cree que se comió un cheto Nomás lo chupó tantito Aunque después que se Aunque después como que se empachó Pues claro Que quería Pobre niño Dice Pues si Ah bueno Para los que no sepan empacho Prácticamente es que los intestinos Se queden tiesos Y les da estreñimiento a los niños Y se inflaman Así como cuando uno come de más O come mucha masa Pues claro Se empachan Les da estreñimiento Dice Pues sí Es que como le dije en consulta Sus intestinos no están aptos Pues la llevé a que le tronaran el empacho Y nada más Les aprietan nada más la espalda Y les mueven las tripitas Pues claro Si a mí también me las mueven Pues voy a evacuar Por eso hay que hacer ejercicio Si a ti te da empacho Cuando estás grande Nada más muévete y mira Y come verduras Pero esta niña Y luego no la quiere llevar al doctor Pero la lleva para que le curen el empacho Like si a ti también te curaron el empacho Porque mi mamá también fue bien ridícula Y la llevaba a que tronaran el empacho a mi hermano Uy si les contara todas las cosas que hizo Like si quieres que te cuente Todas las cosas que yo vi Yo creo que desde ahí Desde niño también me daba O sea yo decía Esto no puede ser Voy a ser grande Y voy a decir la verdad de lo que ocurría Por eso entiendo mucho a la gente Y por eso me identifico Porque sé todo lo que pasaron O sea todo lo que yo les digo Y de lo que me burlo Porque yo lo viví también Yo lo he vivido Pero bueno vamos a seguir viendo esto Dice Pues la llevé a que le tronaran el empacho Y ahí se me fue dinero O sea y todavía pagó la babosa Ahí se me fue el dinero Y pues como Ay no vieja ridícula Miren lo que pone Y como le estamos preparando su pastel Ahora pastel de 4 meses ¿Cómo le va a hacer pastel vieja ridícula? Regálenle salud en vez de pastel Dice Y como le estamos preparando su pastel de 4 meses Pues peor Y ni para que se le quitara el empacho Pues no así no se quita Y ya fue a gastar aparte Dice ¿Sigue estriñida? Ya no Nomás tenía gasecitos Pero la hicimos repetir Pero la hicimos repetir con tantita coca O sea yo no creí que llegara a tal grado O sea si le dio refresco Y no lo dudo ni tantito Ni tantito Porque hasta mi papá también nos daba refresco Que es hidral para repetir Pero un bebé Mariana Rodríguez Ven por favor Le dio refresco a la bebé Le dio refresco a la bebé Pero tantito O sea no más una probadita Doctor Pero yo le escribo O marco cualquier cosa O sea no le interesaba O sea ella iba a tener la razón Y así hay muchos Muchos Porque me toca Que uno les dice sus verdades No quiero escuchar No no yo estoy bien Mándenle este video para Aunque destruyamos familias Mándenle este video para que les caiga la predrada A todas sus tías que hacen esto Porque son como sus tías Las lindas anahí Si les voy a poner hashtag Linda Sanahí Pero miren Aquí no acaba Miren lo que me escribió Y lo que me mandó La Lucía La señora bloqueó a mi amigo Mario Y a mí O sea si los bloqueó Los bloqueó Porque no le gusta que le digan sus verdades Y apenas vi una publicación en Facebook De una niña que llegó a urgencias La verdad no sé si sea la misma o no Pero esto se repite todos los días Mister Doctor Ojalá puedes compartir esto que te mandé Me daban ganas de hablarle al Diff A mí también Y no solamente al Diff A Mariana Rodríguez Nomás deja que arregle su problema De agua allá en Monterrey Etiqueten a Mariana Rodríguez La voy a escribir En Instagram Dice me dan ganas de hablarle al Diff O alguien Te mando saludos Un abrazo Y diles que ya basta de estupideces Y que no sean ridículos Ya basta de estupideces Y no sean ridículos Y me anexó Amigos me anexó La publicación de Facebook Porque se hizo viral Vamos a verla Y vamos a ver cuántos likes tiene Está en un grupo que se llama Mi Bebé Y tiene 3200 veces compartido O sea se hizo viral Dice Hashtag Negligencia médica Hashtag mamita Les digo que son Así se ponen En sus grupos Hashtag pancita Hashtag El amor más lindo De toda mi vida Dice Hashtag Futuras mamás Hashtag Leche materna exclusiva Hasta los 6 meses Sí Pero aparte Ni saben escribir el hashtag Nada más lo separan Hay amigas Se sienten modernas Y no Pero bueno Vamos a poner Y ya compartieron la historia Dice Era un domingo Estaba en mi guardia Son las 9 de la noche Ah o sea Le escribió un doctor O una doctora No sé quién sea Era un domingo Estaba en mi guardia Son las 9 de la noche Y llega un paciente De 4 meses O sea si es igual Un paciente de 4 meses Urgencias La madre del niño Ah bueno Pero es que aquí Le puso niño Pero es que luego Igual que yo a veces Cambio cosas Para que no sea tan evidente Dice La madre del niño Desesperada Empieza a gritar Que hagan algo por él Y llora Hacemos revisión Y nos damos cuenta Que tiene enterocolitis Uy se va a morir La enterocolitis literal Es que se están pudriendo Los intestinos Y eso pasa muy comúnmente Esa es una De las enfermedades Más frecuentes Y más temidas Por iniciar este tipo De alimentos Dice Que tiene enterocolitis Y distensión abdominal O sea Los intestinos ya están Si están así Y distensión abdominal Y yo vi Muchos niños Cuando estaban en el internado Así Bueno no muchos Vi como dos Y por lo mismo Dice Nos impresionamos Al ver Que a corta edad Estuviera con esos problemas Entonces me dirijo Con la madre del bebé A darle el diagnóstico Y preguntarle Si solo le estaba dando Leche materna A lo que ella me responde No Si es la misma No Le doy probaditas Le doy atole Pollo Tés Arroz Ya que mi leche No le llena Si es la misma Si es la misma Dice Es que pone lo mismo Que aquí nos mandó Yo creo que por eso La doctora Lucy Dice que si es la misma Dice Ya que mi leche No le llena A veces le doy O sea No le bastó Con los chetos Y los tostiesquites A veces le doy chocolates Y café Porque me pide ¿Cómo le va a pedir Vieja ridícula? Si ni habla Cuatro meses ¿Cómo? Me pide Y de hecho Ayer le hice una fiesta Si es la misma Y está aquí en Facebook No ponen el nombre Pero está Pónganle aquí Les voy a dejar el link En la descripción Para que vean Aquí si me vale O sea Si está el nombre Lo voy a dejar Como tal La linda Dice Ayer le hice una fiesta Por sus cuatro meses Si es la misma Y le di unas probadas De pastel Se los dije Hija ridícula Hace nueve días Más o menos Se sentía mal Y no hacía del baño Se tapó Ridícula Pero tenía que hacer su fiesta Y no podía gastar Para que vean Porque luego muchos me dicen Ay Mr. Doctor No ponelos Voy a hacer mentira Yo nunca miento amigos Son cosas reales Que pasan en la vida real Aquí está Y esta vez voy Si dejé el link oficial Digo Si dejé el link Como tal Para que vayan a buscar La publicación La voy a dejar abajo Porque no puede ser esto Dice Y lo peor es que Ya no me voy a enojar Porque están faltando Dos historias Y me voy a poner Más de malas Dice Y no podía gastar Seguido de eso Me comenta que le dio Una malteada Ay Ya Me está dando un patatus Dice Seguido de eso Me comenta que le dio Una malteada de Herbalife Para curarlo Me dio tanto coraje Y también me dieron ganas De darle una bofetada Por ignorante Uy no amigo Yo me dan ganas De agarrarla Pero de los pelos Azotarla como bolsa de hielo Contra el piso Así Orale Vieja ridícula Dice Elige una bofetada Por ignorante Uy no Y no les digas ignorantes Ay pero es que hablas Desde tu privilegio Ah bien Privilegiadas Las que andaban ahí Con la LP ¿Verdad? Le dije que esta fue la causa De que el pequeño Estuviera grave La mujer me grita Que yo no sé nada Ni siendo doctor Ay la típica Aquí me lo mataron Aquí que Y no se hacen responsables Dice Y que ni en eso era bueno También grita Que si le pasa algo Nosotros tendríamos la culpa Fíjense Fíjense Dice Hicimos lo posible Por salvar al bebé Pero debido Hicimos lo posible Por salvar al bebé Pero debido A que ella lo llevó Muy tarde al hospital Y sus intestinos Se le dañaron Lo que causaron perforaciones El niño No sobrevivió Les dije Les dije Ahorita me imagino Me acordé del meme De la señora No me gusta decirles Se los dije Pero sabe que Una servidora Se los dijo Y nadie Me hizo caso Yo ya me lo imaginaba Que iba a pasar eso Nuevamente me dirigí Con la mujer A darle la triste noticia Veo que esta vez Estaban varios familiares Consolándola Típicos Que va la mamá a correr Y al poco rato Llegan todos los familiares Los tíos Los primos Afuera del hospital A empezar a hacer especulaciones No dile que le hagan esto No que no te lo vayan a intubar No que no le vayan a hacer esto No Sácalo de aquí No 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 Mejor hay que Todos opinando Como si fueran expertos Desgraciados Estúpidos Idiotas Como diría el meme Estúpidos Idiotas Veo que están varios familiares Consolándola Al notificar a la muerte Empieza a llorar Y a gritarme Asesino O sea asesina vieja Asesina vieja desgraciada Linda Nahí Es más Televisa Produzcanme la cuarta temporada De mujeres asesinas Porque esta debe de entrar ahí Linda probaditas Así se va a llamar Su capítulo La familia rompe en llanto Que no tienen dinero Para llevarlos a una consulta Pero si para hacerles una fiesta De 300 personas Y con todo Y la comida y decoración cara Pero el día que su salud Corre peligro Y mueren O les cause un daño irreversible La culpa la tenemos nosotros Para ellos Es una negligencia médica Mejor no lo pudo haber contado este doctor Y nos ponen fotos De la radiografía del bebé Miren Es una radiografía Esta la ponen en grande La radiografía se ve Hay todo lo que se ve negro Como tripitas Son sus tripas Que están llenas de popó Y están llenas de aire inflamados Así no se debería ver Se debería ver como gris transparente Y todas esas que se ven como grietas arriba Por aquí son grietas O sea, sí Es enterocolitis Y si se dan cuenta Por aquí van a ver Que hay una rayita O sea, como un hilito Que le está contando Es una sonda urinaria Va a su vejiga Se murió el niño O la niña O por aquí la ponen como niño Pero yo creo que sí Es la kenda Ustedes dicen que yo me lo invento Que nada más es para dar miedo O que los chismes son para Pues sí, son para reírnos Pero a ver si con la risa Mínimo les cae el 20 De todas estas ridiculeces que hacen Por eso insisto Sí compartan Ya no queda de otra que enojarse Pero compártanlo Mándenlo por TikTok Por WhatsApp Para que les caiga el 20 A todas esas ridículas Que creen que esa Ay, es que se le antojo Es que se quedó con hambre Es que no se llena Ahora sí tiene bien llenos los intestinos Pero de popó Porque se le inflamaron Pero bueno Pasemos con la siguiente historia Historia número 2 La farmacia del DC Esta historia nos la manda Cecilia Y Cecilia es trabajadora De una farmacia de estas de genéricos No les voy a decir la marca Pero ustedes ya saben De cuáles de las de Con la botarga y todo Dice Y aquí les voy a leer lo que nos dice Por favor, Mr. Doctor Que sea anónimo Bueno, si quieres No le quite los nombres Al fin que ya todo mundo lo sabe Pero porfa Trata de Si puedes quitárselos Esta historia pasó hace unos meses No, ahí no se los quitamos Dejamos los nombres Pues y qué Pero porfa Esta historia pasó hace unos meses En la farmacia donde trabajo Se armó un show Pero no te cuento más Mejor adelante Con el chismecito Uh, chismecito Ah, chisme, chisme, chisme Nos manda una conversación Yo les voy a ir diciendo Lo que me va a decir Nos manda acá la primera conversación Y se la manda con su amiga Que es también doctora de ahí Les voy medio adelantado Porque ya medio había leído un poco Es una farmacia Donde trabajan tres doctores Son dos doctoras y un doctor Cecilia, que es quien nos mandó la historia Trabaja de lunes a viernes en la mañana Y Laura es la otra doctora Que es su amiga Que trabaja en las tardes También de lunes a viernes Y los fines de semana Está el otro doctor Que trabaja todo el sábado Y todo el domingo Y también en esa farmacia Está la que Eh, pues no es farmacéutica Pero es quien Quien atiende, ¿no? Quien vende los medicamentos Y está el dueño De la farmacia Entonces entre ellos Se desarrolla la historia Pero vamos a verla Aquí la conversación Es entre Cecilia y Laura La otra doctora La Laura le manda un mensaje Dice Güey, todavía no llega Don Gabriel Don Gabriel es el jefe El dueño de la farmacia Y la Cecilia le pone Por y la Laura Es que voy a llegar tarde Al consultorio Es que un vato No me dejaba Uy, le manda sticker De la L Cochina O sea, tú me entiendes Hermana Eso mamón Tú me entiendes Hermana Y la Cecilia le pone Güey, demasiada información Uy, ya luego Luego empezamos re bien Amigos Porque con LP Como nos gusta en este canal Güey, güey Demasiada información Pero si quieres Te espero para hacer El cambio de turno Ah, pues ya Es que sí Aquí dice que es más o menos La una Bueno, no sé a qué hora cambia Dice Pero si quieres Te espero para hacer El cambio de turno Pero ves que Porque ves que Claudia Es bien chismosa con él Y aquí anda Ah, es que les digo Que la Claudia Es la que atiende la farmacia Y le pone la Laura Gracias, manita Te llevo un regalito Ahorita que llega Y claro, andaba ahí Cochina, Laura Cochina Y la Cecilia Ay, sí Yo solo un regalito Y tú con tu regarrote Ja, ja, ja Cochina Dice Y le pone la Laura Le pone la Laura Y qué regarrote Cochina Uy, qué bueno Está escandiente esto Y ya vemos que al poco rato Porque aquí viene Que fue como ya Como a las 2 y cuarto Le pone la Laura Güey La Claudia Tronchator Ah, es que aparte Le dicen la Tronchator Güey La Claudia Tronchator Y ya va a salir La segunda parte De la otra El remake De la Matilda Like si la vas a ver Dice Güey La Claudia Tronchator Ya me escribió Cecilia No mames ¿Qué te dijo? Yo ahorita que salí Del consultorio La vi con su carota Es que les iba a hacer Como pues la La que manda Y la Laura le dice Mira Y le manda conversaciones Hay chisme dentro del chisme Oye, esos son los que más me gustan Veamos este caso Y ya le pone Pues el mensaje O sea, Claudia Le dice Doctora Laura Ah, aparte fíjese Fíjese como la tiene guardada La tiene guardada la Laura Como Tronchator Ay, está muy bueno esto Dice la Claudia Doctora Laura Ya son casi las 2 y media Y todavía no la vemos por aquí Si va a venir a trabajar Y la Claudia le escribe Hola Claudia Si, ya casi llego Le comenté a la doctora Cecilia Y me dijo que ella podía estar ahí Un rato más En lo que yo llego Ah, ya entendí Es que claro Como la sila está en la mañana Y está andaba En la LP Le pidió el favor Que se esperara, ¿verdad? Pero qué bueno Que se hagan amigas de la LP Y la Claudia le pone Aparte yo sí me la imagino Como la Tronchatora Así toda Sangronear Le pone Va a estar así Fornidota Dice Y en un rato más En lo que yo llego Y la Claudia Bueno Pues si hubiera tomado La delicadeza De informarme Ya sabe que yo soy La encargada De la farmacia Uy, amigas Así es la mala Falta la señorita Dice la Laura Ay, perdón Señora Claudia Pensé que el encargado Es el señor Gabriel El dueño Ah, pues sí Pues sí Les encanta Sentirse las Las meras meras Y la Claudia Y le contesta Enojada Miren Dice Uno Número uno No soy señora Soy señorita Ay, a mi hija Pobrecita Número dos Sí, lo ha dicho doctora El dueño es Gabriel Pero en este caso Que salió de la ciudad Yo me quedé como responsable Ay, la típica De ay, ya se fue el dueño Y ahora ya Cuando el gato se va Los ratones se sienten patrón Estúpido Dice Y número tres Nomás dígame A qué hora llega Para irle descontando Las horas Ay, está desgraciada Diría la pati Les digo que la Claudia Se me imagina Como a la Betty La fea Cuando don Armando Se iba Ven que la Betty Se quedaba como Como encargada De comoda Y esta desgraciada Hacía batallar A la pobre de la pati Y la Laura Le contesta Miren Miren lo que le puso No se deja la Laura La Laura fuerte Que pase La desgracia Le pone No imaginaba Que a su edad Siguiera siendo señorita Es una hija De tu puta madre Lo siento mucho Qué bueno Qué bueno Que te la pusiste En su lugar No volvería A decirle señora Y ya llego En 20 minutos Ahorita le aviso Al señor Gabriel Sabrá si él Sabrá si él Es señor O señor Sabrá si él Es señor O señorito Es que no quiero Volver a equivocarme Qué bueno Que se la volte Porque así hay unas Son bien mulas Para molestar Qué bueno Que te la pusiste En su lugar Laura Ay pero bueno Dice Acá vamos Ya vemos Que la Cecilia Le escribe No mames Qué bueno Que te la pusiste En su lugar A la troncha Que bueno Dice Pues esta Qué se cree Todavía de que Una se preocupa Por no dejar La farmacia sola Pues sí Porque hubiera sido Otra Ni le avisa Cuando quiere Dice la Cecilia Le da coraje Que ella siga siendo Señorita Y pues tú Una señora Y le pone Señora Soy la gran señora Soy la gran señora Y le manda La Jenny Rivera Eso Inolvidable Ay muy buena La Jenny Ay la Jenny Que Dios No la tenga En su santa gloria Pobrecita Y miren Ella no tenía diabetes Y también se fue Por partecita Ya No sean groseros La Cecilia Le pone Dice Las dos somos Unas señoras Y de las que no se sientan Sí Y le pone la Laura No Yo sí soy De las que se sientan Fierras Qué buenas Sentadotas Venía ahorita Eso es de gente Muy cochina Cochina No seas cochina Y pues sí amigo Por eso Iba tarde Y ya le estaba regañando La Claudia Dice Cecilia Wey Que envidia Ahorita que llegues Me cuentas Y pues ya Ahí acaba la conversación Y ahora la que vamos a leer Es del grupo de Whatsapp Donde están los doctores La Claudia Y el Gabriel Que es el señor El dueño Le pone Y acá dice Que Don Gabriel Buenas tardes grupo Claudia me informó Que la doctora Laura Aún no llega Ah O sea es del mismo día Claudia me informó Que la doctora Laura Aún no llega ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Y la Laura le contesta Sí Don Gabriel Ya casi llego Le pedí a la doctora Cecilia Que me cubriera En lo que llegaba Se me ponchó mi llanta Ay amiga Mentirosita Pero bueno Está bien tu cuerpo Tu decisión Y la Claudia le pose ¿Y qué? ¿Se le estaban parchando o qué? Y la Cecilia le pone Sí justamente Sí es cierto Sí se le estaban parchando Y no solamente la llanta Ay qué bueno está Esta me cae Muy bien la Laura y la Claudia Quiero que sean mis amigas Qué bueno Y le descubre Jorge Que es el otro doctor El doctor del fin de semana Y dice Qué fuertes declaraciones Él también entendió No dice la Laura Señor Gabriel Le pediría que este tipo de asuntos Los tratáramos en el chat privado No en el grupo Y le puse Y sí es cierto O sea Bueno ya Vamos a seguir viendo Dice Escribí aquí por lo que ahorita Voy a comentar Les informo Que no han acatado Las indicaciones que les di Desde la semana pasada Hay mucha septriaxona Y penicilina Hay que sacarla Si no se nos va O sea es del típico Esta historia es muy común Amigos En las farmacias del doctor Botarga Y de las que Genéricos Que hacen que los doctores Dicen Oye tengo este medicamento Ya se me va a caducar Recétalo Recétalo Y míralo Así dice Hay mucha septriaxona Y penicilina Hay que sacarla Si no se nos va a caducar Por eso mire No digo que todos Depende de cada médico Y de cada Pero hay muchos Hace tiempo Se hizo viral un audio Donde había una señora Que obligaba a la doctora Que recetara Pero bueno Claudia les va a pegar En el consultorio Los medicamentos que sobran Se los encargo Y así Y les digo Si hacen un registro Pues claro Entiendo que no puede perder Porque es un negocio Pero no pueden ponerlo O sea Poniéndolo a la par De la salud De las personas O sea No es como Ay pues lo voy a recetar Por recetar Porque todos los medicamentos Tienen efectos secundarios Entonces no Imagínense Ya me cae gordo Don Gabriel Y ya la Claudia contesta Del único que tengo recetas Es del doctor Jorjito El mínimo Saca el fin 10 recetas de ceftria Complejo B Y penicilina Y típico Y aparte Por eso les digo Siempre que van a las similares Siempre dejan su combo De ceftriaxona con Dex O les dan penicilina Cuando no requieren antibióticos Like si tú has sido una similar Y te han dado antibióticos Cuando no los necesitas Y ya que andas dándole like Suscríbete al canal Suscríbanse Porque bien que venlos Ya me di cuenta En las estadísticas La gran mayoría de los que ven los videos No están suscritos Suscríbanse por favor Nadie se va a dar cuenta Hasta pueden poner Suscripciones ocultas Porque sé que les da pena Que vean que les gusta el chisme Y eso que él solo está El fin de semana Uy Está Claudita defendiendo al otro Pues claro Porque yo creo que Le han de dar Y la Cecilia Fíjense lo que contestó la Cecilia No se deja Pues al menos Yo no receto cosas por recetar Si no la necesita Yo no prescribo muy bien Cecilia Tú eres de las mías Por eso Por eso ven los chismes Por eso me los mandas Que bueno esta doctora Digo yo no sé si el Jorge El doctor del fin de semana Lo recete con justificación Pero la Cecilia Miren callada No se queda Que bueno Tres de las mías De las que no se dejan Mangonear por nadie Dice Y el Jorge escribió Fíjense Ya se van a empezar Ya se van a empezar a pelear Aquí en el grupo Eso está bueno Dice Gracias Clau Si lo dices por mi Ceci Te puede enseñar Como Que fuerte Si lo dices por mi Ceci Te puede enseñar Como recetarlos Si no sabes Prescribirlo Van a agarrar Órale a golpes Eso pasa Luego ahí No solo el Miren Nunca nos habían mandado Un chisme de farmacias Esos Yo creo que La verdad es que nunca he trabajado En una farmacia Del doctor Simeogenéricos Pero esto Mándenme chismes De farmacia Amigos Que eso se ve Que están bien buenos Pues cuántas cosas Van de pasar ahí Y miren Ya se están peleando Agárrense a golpes Pónganle la alberca de lodo Para que se agarren a golpes Y la Cecilia le contesta No gracias Yo si lleve Farma En la universidad Uy O sea Se están dando buenos comentarios Órale Órale Como Como cuando la Betty Se peleaba con el El Daniel Valencia Órale yo te digo Tú me dices Yo te digo Tú me dices Que bueno La farmacia es farmacología Dice yo si lleve Farma en la universidad Y le contesta El Jorge dice Que bueno De eso preguntan mucho En el ENAR Que es el examen Para hacer la especialidad Pero de eso Tú sabes más que yo Ya lo pres Ya lo presentaste Tres veces Le mando así Órale Tú no lo has pasado El ENAR Que buena contestación Estos dos Están peleando fuerte Ay que bueno está esto Y así pasa también En los chats De los hospitales Entre residentes Ay yo no les he contado El chisme De cuando me peleé Con los otros médicos Internistas De ahí del hospital Se los voy a contar Ya Like si quieres Que te cuentes Ese chisme Cuando me peleé Con el Rodrigo Y digo su nombre Porque sé que ve mis videos Porque Uy no cállense Mándenselo Yo sé que de los Limps donde trabajaba Mándenselo Para que le den like Y cuente ese chisme Que está Uy 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 ¿Cómo se podría llamar el video? Me peleé con el internista Ustedes van a decir Este se pelea con todo Se pelea con el camillero Se pelea con Se pelea con su paciente La acosadora Se pelea con el internista Pues yo me peleo Con todos ¿Por qué no les gusta Que les diga sus verdades? Pero es que amigo Si te conté ¿No? Que puso en el chat El tipo este Pues a usted Que le gusta mucho Tomarse fotos ¿No? Así que Yo me digo Desgraciado Like Si este video Llega a 30 mil likes Les hago el chisme Uy está bien bueno Está bien bueno Ese chisme Y en ese tengo Capturas todavía Amigos Pero vamos a continuar Con este Y ya el Gabriel Le pone Le recuerdo Que la farmacia También es un negocio Bueno sí Pero insisto A costa de la salud De las personas Y la Claudia dice Y los trabajadores Del negocio Que no funcionan Pues tan fácil Y se despiden Ay Bendiga vieja víbora Ya me caes gorda Claudia Y manda Ah Amigos Lo que nos gusta también Audio Vamos a escucharlo Por favor doctores Necesito que saquen Lo más que puedan De esas medicinas Si no van a caducar Recuerden que además Por cada receta Que se surta Se llevan su comisión Estas dos semanas No estaré Claudia es la encargada Ella llevará el registro De las recetas surtidas Espero que la respeten Como su jefe inmediata Ah O sea Si les dan comisión Les digo Es que así hay muchos Que dicen Bueno si vendes tantos Te doy tanta comisión Pues a lo mejor Bueno Ya no sé de qué lado Estar si Del Jorge o de la Cecilia Bueno Voy a estar del lado De la Cecilia Porque fue la que nos mandó El chisme Pero este Jorge Quién sabe si surtirá Porque si sepa O no más por la comisión Y la Claudia Bien barbera Y así hay muchas Enfermeras O sea en general Cuando trabajan En este sitio A veces hay mujeres Que quedan bien Con los hombres Y con las mujeres Órale Como esta que le está tirando A las dos doctoras Pero con su jefe Y con el doctor Ay sí Porque miren lo que le pone No se preocupe Gabriel Yo me encargaré Que esta farmacia Funcione al mil Y si no Van a rodar cabezas Oiga amiga Y le pone Ese Jorge También me cae Me cae re bien Le voy a decir Si no van a rodar cabezas Siéntese Claudia Albureándose Y le pone Una silla Una silla No haga coraje Bendigo Alburero Alburero Jorge Y la Claudia dice No doctor Jorgito Yo no me enojo Al contrario Agradezco su apoyo Por cierto Aprovecho para avisarles Que este sábado Solo iré mediodía Al consultorio La doctora Laura Me va a cubrir en la tarde Y el domingo Estoy todo el día O sea No va a faltar Bueno Yo creo que va a ir En la mañana del sábado Y ya Pero bueno Compañero Con la Laura Si se debe llevar bien Porque ella lo va a cubrir Ay amigos Me mojé Porque se me fue De tanto chisme Que estamos acá Pero ya vamos a continuar Y ya dice Entonces no va a ir El sábado el doctor O va a ir mediodía Dice Que bueno que avisa Doctor Jorgito Ay aparte A las otras Que bueno que avisa Doctor Jorgito Estaré muy atenta El sábado Para que Ni un solo segundo El consultorio Se quede sin médico No vaya a ser Como hoy Ah mamoncita Bendiga vieja La tizañosa La Claudia Y en eso La Cecilia Le escribe a la Laura Fíjense Pinche Jorge Como me caga Bien víbora Por eso la Claudia Lo protege tanto Pues si es que son iguales Son iguales Ese Jorgito Y quien sabe como sea Porque a veces También hay que ser listo Si ya sabe como es la Claudia Pues mejor que se la haga de amiga Dice Si se llevan mal La Cecilia y el Jorge Güey no hagas corajes Yo estoy en el semáforo Ahorita llego Ah o sea es el mismo día Que no ha llegado O sea está Claro todo estaba pasando El mismo día Dice Cecilia Le lame los huevos A don Gabriel Surtiendo sus recetas Lo bueno que yo ya casi renuncio O sea si lo hace por lambiscón Bueno quien sabe como sea el Jorge Es que no me puso aquí Más comentarios Nada más mandó las imágenes La Cecilia Pero a lo mejor Si ha de ser bien barbero Y pues ya Resulta Que pasan los días Por lo que entiendo Y viene esta conversación Del sábado en la tarde Cuando la Laura Y va a cubrir al Jorge Fíjense La Laura le escribe Güey No mames Contéstame Y tiene varias llamadas Y no le contesta Y la Cecilia Estoy en curso del ENAR Salgo en una hora Ah o sea si va a volver a Ay amiga lo vas a volver a presentar Por cuarta vez Bueno esto No se burle Por algo pasan las cosas Pero es que aparte Los cursos del ENAR Los cursos El ENAR es un examen Muy difícil para pasar Entonces hay muchos lugares Donde hacen cursos Para preparar ese ENAR De hecho yo doy clases En varios cursos Para el ENAR Y este Y por lo largo lo hacen Los sábados y domingos Que es cuando los médicos Ya no trabajan No tienen tiempo O algunos están en su servicio social Y el sábado y domingo Tienen libre Por eso la Cecilia Yo creo que no va a los fines Dice salgo en una hora La Laura No mames pinche Jorge Ahora que le dice Dice Cecilia ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No mames Me lo en... Ay por eso es La farmacia del deseo Dice no No mames Me lo encontré ¿Qué? Elepeando En el consultorio Ay en el consultorio Like si tú también has practicado Lele P En tu consultorio Dijo cochino ¿Y cuántos años tendré el Jorge? Cochino Y luego ahí Dice ¿Ves que quedé de cubrirlo Hoy mediodía? No había nadie en la farmacia Entro directo al consultorio Y los veo ahí encima De la... Ay En la cama de exploración Así así Tómame Tómame Cochino Méndigo Cuercos Cochinos Marranos Cerdos Ya me lo imaginaba Así Desde que la alburía A la Claudia Le... Me duele la... Siéntese Pero por favor Ya sabía esa parte A lo mejor hasta lo hizo a propósito Porque le gusta que lo vean Pues ya sabía que iba a llegar la Laura Y la Cecilia le pone No Ahora sí como diría mi poderos... Ay Por eso me caen bien Porque ustedes son fans de Mr. Doctor Dice Ahora como diría mi poderosísima enfermera Lulú Cochino Eso no es lo peor Ni con quién te imaginas que estaba Dice Cecilia Pues no sé güey Es que me caga No sé nada de él Con Cla... Ay Con la tronchator Con Claudia Y la otra Ola güey Pues cuántos años tiene la Claudia Yo me la imaginaba Ya grande Es que no ponen acá cuántos Ay pero se metió Pues por eso le decía Jorjito Jorjito Súrteme la receta Súrteme la receta Y ahí en medio Y miren Miren Vieja Les digo que son bien mustias Ay Y esta farmacia del deseo La encargada de la farmacia Con el doctor Cochino Sus fantasías Dice Hola merga neto Y le pone la Laura Sí güey Y pone su sticker llorando Dice No sé qué me sorprende más Si que ese güey se la haya echado Ay sí Pues es que Quién sabe cómo ahí estaba Para que le digan la tronchator Que ella lo haya conquistado Con más de Oh O sea si es grande Dice O que ella lo haya conquistado Con más de 20 años De diferencia O sea Pues a ojo de buen Cuatro Lo juega de tener 25 o 30 El Jorge Y luego como 50 Ay Cochino Tus Kruger Que le llaman O que la Claudia Al final no resultó Ay sí es cierto O que la Claudia Al final No haya resultado Señorita Les digo que son bien doble Ay no Yo no soy señora Dime señorita Y seguramente era soltera O algo Porque Soy señora Cállate ridícula Señorita Señorita la Laura Ay pero la señorita Laura Dice La Laura Así son Siempre son las más mustias Como Betty la fea Ya lo habíamos dicho No es cierto Decirle Caí mal No no me caí Pero si era mustia La Betty la fea Ay no Don Armando Ay no Doña Marcela Y ahora le engañaba Dice Y lo que le pone Se asustan de la berenjena Pero se cuelgan de los huevos Qué buena Qué buena Ahora se la voy a poner En mi Twitter Se asustan de la berenjena Pero se cuelgan de los huevos Pues y dice La Cecilia Ahora sí le van a Y le pone la Cecilia Ahora sí le van a decir Al Jorge El Power Ranger Se revuelca con puro monstruo Ay pues es que Yo si me la imaginé Así a la tronchatora O como tronchatora Dice con razón La defendía tanto la Claudia Es su sugar mommy Sí Sí es su sugar mommy Seguramente lo mantiene O quién sabe Le pone el güey Le pone el Lara Güey ya Y este que llora Pues es que Yo creo que del susto Está llorando Ay ya Oigan pero Aparte sí Yo me quedo pensando Si es cierto O sea me la imagino Como de De estas señoras Que atienden la farmacia Y con el doctor Ay Lazy tú Te la imaginas también Cuando vas con la señora Que te atiende en la farmacia Y ven que a un lado Está el consultorio Y ahí se mete Ay ya no voy a poder ir A las farmacias normal Me lo voy a imaginar todo Pero aparte 50 años Bueno estoy diciendo Pero si llevan 20 años De diferencia 40 y 20 Pues hay que ser 50 y 30 Porque yo más o menos Le calculo Ay no Ya no voy a poder ir A una farmacia Y verlos con los mismos ojos Cochinos Pervertidos Todos Por eso les digo Mándenme sus chismes de farmacia Y le pone la Cecilia Güey Pero por qué lloras ¿A poco así está muy culera? Ay claro Pues es que Imagínate si le dice La troncha a todo Dice la Laura No no es eso Te voy a la Cecilia Te entiendo Ha de ser medio escueroso Verla Vácalado Y entiendo por qué El Jorge ganaba Tantas comisiones Se la pasaba Recetándole Penicilina A la clavudía Se la pasaba Con sus inyecciones Órale Güey es que no sabes Le pone que ¿Te acuerdas del día Que llegué tarde? Ajá Que estabas con un güey En la LP ¡Hola! ¡Era Jorge! ¡No! ¡Qué buen giro! O sea la Laura También se estaba echando Al Jorge ¡Esa no me la venía a venir! ¡No más! Pues por eso Por eso le mandaba Los stickers llorando Yo imaginé Y dije pues es que Claro el enlazco Y todo Pero ¡Ay! ¡Mendigo doctor Jorjito! Se andaba con la La de la farmacia Y con Con la doctora ¡Ay! ¡Mendiga desgraciada! Y por eso llegó tarde Y por eso Por eso se rió Cuando dijo Que si se estaba Parchando la llanta ¡Ay! Ahora todo toma sentido ¡Viejos cochinos! Te pones así ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Te estabas dando al Jorge? Sí güey Pinche vato ¿Por qué no me dijiste? Porque ella sabía Que te cagaba Y sí cierto Se caen gordos Dice Porque ella sabía Que te cagaba Y la neta Pues sí quería algo chido Yo ¡Ay! Pobrecín Imagínate Y así pasa también Le digo yo no trabajo En la farmacia Pero en el hospital Así pasa Que la interna Bien emocionada O la residente emocionada Con el adscrito ¡Ay! Y se termina Encontrándolos Ahí en la mipera Al adscrito Con la interna ¡Ay! Ese fue un buen chisme Se los voy a contar un día O sea Estaba ahí enamorándose Pobrecita ¡Ay! ¡Qué buena historia Está esta De la farmacia Del deseo O sea Se metió Se metió Con las dos Trabajadoras Méndigo Desgraciado ¡Ay! Pero yo no me la venía Like si tú tampoco Esperabas Este giro inesperado ¡Ay! Pues sí No te lo esperas Por eso es inesperado ¡Ay! No dice Pero no me dijiste Dice Yo sí quería algo chido Por eso Hasta que fuera seguro Te iba a decir O sea Tampoco le contó A la Cecilia ¡Ay! ¡Qué bueno! Dice Pinche Jorge Mira que cambiarte Por la tronchator Pues es que luego Tienen sus gustos Bien exóticos Amigo Si don Armando Se metió con la Betty Imagínate Este Jorguito Con la tronchator Dice Ya ni me digas En cuanto abrí la puerta Y los vi Grité del susto Y del coraje ¡Ay! Pues imagínate Y con ¡Ay! La tronchator ¡Ay! Bueno ¡Cochino! Pues yo nomás me salí Nomás escuché adentro Escuché adentro Como azotó la res O sea Si está gordita Dice La Claudia Se resbaló De la cama De exploración ¡Ya me la imagino! ¡Órale! Ahí en la LP Se resbaló Con sus fluidos ¡Cochina! Mínimo Pongan la telita Para que se la escubra Y no les escurra nada ¡Cochino! O de tanto sudor Y le pone Dice Claudia se resbaló De la cama De exploración Y se cayó Hasta Hasta escuché Cómo se quejó Dijo ¡Ay! ¡Mi espalda! Jajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajaja ¿Cómo se habrá caído? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay me lo estoy imaginando todo! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Ay! ¡Ay ya no puedo! Ay, con esta farmacia del deseo Y la Cecilia gana, no mames Sigo en shock Sigo en shock No me imaginé que te estuvieras dando al Jorge Ya se me hacía raro que tú lo quisieras cubrir un fin de semana Pues sí, si trabaja toda la semana y luego iré el sábado Dice, pero hasta pendejo es Ya no voy a regresar a la farmacia Pues no, amiga, pues ¿con qué cara los vas a ver? Mejor hasta salte del grupo, pues si ahí está O sea, ay no, cínico el Jorge Aparte tonto Pues si ya sabía, pues a lo mejor llegó antes Pues si ya sabía aquí verla, Laura Le voy a marcar a don Gabriel para darle las gracias Y quería ver si puede sacar mis cosas el lunes Y ya en la noche nos vemos para que me las Ay, pobrecita de la Laura Estaba bien enamorada Y todavía este baboso engañándola Ay, no Y la que más me coraje me dé la Claudia, por mustia Cecilia Sí, amiga, dame chance que acabe esta clase y te marco Ay, pues que está en el curso de Elena Y pues ya, por lo que entiendo, se marcaron Ya no hay conversaciones de ese fin de semana para ver si pasó Ay, hubiera estado bueno que la Porque seguramente el Jorge es el típico que le ruega, Lala Pero no nos mandó, este Conversaciones entre Laura y Jorge Pero, por lo que entiendo Esto ya, por lo que dice aquí, es de lunes La Cecilia le escribe a la Laura y le pone Güey, no mames Chismecito Uy, chismecito De los que más nos gusta Televisa presenta Dice, ¿qué pasó? ¿No te dejaron sacar mis cosas? No, güey Aquí ya las tengo ya Yo creo que está todavía ahí en la farmacia La Cecilia Ay, qué bueno Entonces, ¿qué pasó? Corre ¡Ay! Sí la corrieron Corrieron a la Claudia y al Jorge Pues claro Estando Pues ama la inversión para la farmacia Dice, ay, pues ya me la solía Yo le dije a don Gabriel El sábado que me los encontré En la posición del papá Ay, o sea Ay, pues por eso se resbaló Si estaban en la posición del papá Nicolau Trácico ¡Órale! ¿Cuál es el güey? Lai, si tú has visto las mesas de explotación No podemos poner aquí unas ¿Cómo están las patitas para el papá Nicolau? Yo creo que Se habrá ido una de las patitas ¡Órale! A sotó la re Dice Me los encontré en la posición de papá Nicolau No es nada agradable que dos de tus trabajadores Estén usando el consultorio para algo más Pues no, amiga Por favor Y luego ahí Si hubieran ido a la bodeguita o algún otro lado No, güey Pero no solo fue porque estuvieran cogiendo Dice la labra Entonces Pues yo llegué temprano Empecé a dar consulta Y en eso escucho que llegué a don Gabriel Me sorprendí porque se supone que regresaba hasta la otra semana Ah, pues sí es cierto Porque se acuerdan que mandó que regresaba en dos semanas Pues yo creo que a lo mejor si se enoja y por eso regreso Dijo En mi farmacia ¡No! Menos en mi Dice Me sorprendí porque se supone que regresaba hasta la otra semana ¿Ves qué nos dijo? Y le Ajá Pues que empieza la gritadera O sea, la estaba regañando Yo no salía porque estaba consultando A los 10 minutos acabo y salgo para despedir al paciente Y veo que la Claudia se sube a un taxi llorando ¡Oh! O sea, la regañ... Y eso que era de su confianza Dice, no mames, qué bueno Me da mucho gusto que la haya corrido por cochina y mosca muerta Pues ya me meto y a los 2 minutos don Gabriel toca Y que me dice que no le vaya a renunciar Porque ahora ya no estás ni tú, ni el Jorge Y ahora también la Claudia Ay, pues por la LP Por la LP Pero aparte la Laura, ¿qué culpa? Dice Dice, pues si los... Ah, ya, miren, la Laura inteligente Pues si los corrió, yo puedo regresar Es lo que le dije Y luego, pues hay que empieza a desahogarse Y que me va contando ¡Oh! Don Gabriel y la Claudia Ya tenían como medio año salió ¡Oh! Por eso la había dejado encargada O sea, el dueño se está... ¡Ay! ¡Béndiga, Claudia Mustia! ¡Pu... ¡Ay! ¡Esa no me la esperaba! ¡Qué doble, doble giro de esta historia! Don Gabriel y la Claudia ya tenían como medio año saliendo O sea, eran novios, viejitos, calenturiento ¡Sí! ¡Qué buena historia! Ahorita que me leí... ¡Ja, ja, ja, ja! Me reí como el babidi de Majimbo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Majimbo, mátalos! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, oye, como méndiga desgracia ¡Claro! Pues que... O sea, se fue Don Gabriel Y esta aprovechó para meterse con el doctor Dijo, pues aquí no está ahorita el otro Por eso es que te sentía tan poderosa Regañando a todos ¡Ay, méndiga! Y así hay muchas ¡Mustias! Dice la labra ¡No mames! ¡Sí, güey! Casi se pone a chillar Porque ves que es viudo ¡Ay, pobrecito Don Gabriel! ¡Sí, güey! Casi se pone a chillar Porque ves que es viudo Y sus hijos están en Estados Unidos Está solido Y seguramente encontró en su soledad A la méndiga Claudia Desgracias ¡Troncha! Y aparte hasta con suerte Tronchatoro ¿Cómo ha de estar para qué? A veces así les gustan Con carne Dice la Laura ¡Pobre! Con razón cuando le marqué Lo escuché más Lo escuché más que enojado Como aguitado Pues claro Es que amiga Tú también le fuiste a decir Le pone la Cecilia así, güey Pues ya le di ahí Unas palabras de consuelo ¡Ay, pobrecito! Ya le di unas palabras de consuelo Y le dije que te iba a decir Que regresaras Y le pone a la Laura ¡Pinche tronchatoro! Bien que hasta me dijo ¡Ay, sí es cierto! ¡Pinche tronchatoro! Bien que hasta me dijo ¡Soy señorita! Y resultó ser una ¡Golosa! Dice Güey, te marco para contarte bien el chisme Laura, espera Yo te marco Y pues ya, ya acabó ¡Oh! ¡Esta farmacia del deseo! ¡Qué buena historia! ¡Ay, qué buena estuvo! Me gustó mucho esta historia Y es de mis favoritas Yo no me leseraba, amigos Todo lo que ocultan las farmacias Del doctor Botarga Cuéntenme, mándenme más chismedicinas Porque estos están bien buenos Y como la gente nunca había estado En este contexto de farmacias Pero me quedé pensando Sí debe de haber muchos chismes En las farmacias Porque pasan muchas cosas ¡Ay, ay, ay! Ya quiero esos chismes Ya quiero esos chismes Vamos con la siguiente historia Estuvo buena, amigón Ahí se las esteraba Esos giros y esterados Vamos a darle la otra Historia número 3 Los vacunafóbicos Bueno, amigos Este más que historia O sea, todas son reales Pero esto es algo que ustedes también Pueden ver Para que vean que no me lo invento Muchos A partir del día jueves Que acaba de pasar Ven que se anunció el registro Para niños Para la vacunación en niños De 5 a 11 años Entonces me pasaron a mandar Muchos, muchos screenshots De una publicación De López-Gatell Así que esta vez Nuestro López-Bebé Va a ser el protagonista Por aquí atrás Va a aparecer el post De su Instagram Y pone Hugo López-Gatell Ah, y aparte su cuenta no está Ah, no, sí, sí está verificada Ahí está Ahí lo pueden buscar, ¿eh? De todos modos también Les voy a dejar el link Para que vayan a verlo Y si quieren escribirles cosas Les escriban Dice Estrategia nacional de vacunación Registro de 5 a 11 años Eh, www.mivacuna.salud.com.mx Registro para niños y niñas De 5 a 11 años A partir del jueves 16 de junio Eso ya lo sabemos Incluso tengo un video Explicando todo esto Lo pueden ir a ver en mi canal Y pues ya Ahí pone que anuncian El inicio de la vacuna Y aquí es donde empieza lo bueno Nos vamos hasta abajo Donde dice Eh, comentarios Eh, ocultar comentarios Y vemos que la cuenta Caban-Bet dice Doctor, por favor Escuche a los médicos Por la verdad Ay, los mismos de los cloros Son los mismos ridículos Digo, las neuronas Le dan para lo mismo Dice Los niños no deben ser vacunados De hecho, nadie Ay, deja ridícula Pero miren Está así como Caban-Bet Por si ustedes quieren ir a justificar Que las vacunas sí funcionan Se lo pueden ir a justificar Dice Los niños no deben ser vacunados De hecho, nadie Si usted está a favor de la verdad Por lo menos Escuche a la doctora Karina Acevedo Ay, me cae gorda Y ni la conozco a la Karina Acevedo Porque siempre me la menciona Como, recuerden que En el nivel de evidencia científica La opinión de un experto Si es que fuera experto Nunca va a superar A la evidencia máxima Que son los metanálisis Los ensayos clínicos Los estudios de corte Una opinión de experto No vale Bueno, vale Pero si es que fuera experto Pero está babosa Los niños No se vacunan Ay, amiga Ay, ya cállate Babosa Me hartas Pero no está sola La ridícula Caban-Bet Hay otra más Le ponen ahí En más comentarios Y miren lo que pasa La MMCR-87 Que quién sabe quién sea A ver, vamos a entrar A ver la foto de la caba Ay, no Aparte Ay, pero miren No, ahí sí no voy a poner nada acá Para que no nos vayan a censurar Porque esa es la razón también Por la que no pongo Los nombres reales O no pongo todos los datos Porque si no pueden denunciarnos El video de YouTube Y aquí no queremos que nos denuncien Pero fíjense lo que pone Médica veterinaria Ecologa Homeopatía Terapia floral Reiki Registros Akashica Ay, babosa Ya nada más te falta hablar con alienígenas Te amo, me amo Desde la piñal Te amo, me amo Ay, ridícula Herbolaria Navego en sincronía con la evolución Ay, mendiga vieja ridícula Y es de estas De las que creen en la homeopatía En el Reiki En vibranal Ahí vamos al gluten free Ay, no Que las vibras Que el agua alcalina Les digo que todos Todos son igualitos Vieja ridícula Y le pone abajo Ahora sí La MMSR 87 Que vamos a inventar Bueno, ahorita vamos a leer Lo que pone Dice Que tristeza, la verdad Anhelaba que no llegara ese día Ojalá No la quieran hacer obligatoria En las escuelas Porque me pesaría tanto Sacar a mis hijos Diff, Diff Mariana Rodríguez Vengan a ver a esta señora Que está como MMRS 87 Lo tiene privado Pero dice Mamá de tiempo completo No voy a decir de dónde es Pero mira, ridícula Y yo Si es de 87 Ha tenido 35 años Amiga, yo pensé que esta edad Ya dejaban de ser ridículos Pero siguen igual de babosos Ya, basta de estupideces Y le contesta otra abajo Libra 82 Oh Dios O sea, estas de las que leen Les digo que Y aquí sí les voy a dejar aquí Los, los, este Las conversaciones como están Porque están libres Es una página pública Pero para que se den cuenta O sea, todos siguen el mismo patrón Que Libra Seguramente porque creen Los horóscopos Horóscopos Creen los únicos horóscopos Que creo Es en los de Durango Esas me caen re bien Dice Libra 82 Yo vivo en California Y casi Es obligatorio Vacunar a los niños Por esa razón Tengo a mi niño En clases en línea Carnicero Aquel médico Que vacune a los niños Con la vacuna Del COVID-19 Infórmate estúpido Infórmate antes Yo era como carnicero Amiga Si ni es cirujano Nada más es meter la aguja Babosa Como caen gordos Y vamos a ver Qué es lo que dice su perfil Uy, si lo tiene Si lo tiene público Pero no se los voy a enseñar Pone ahí Pone Ay no, bueno Y aparte Miren Les digo que a veces Van todos por la misma línea Ah, es hombre Dice Alejandro Del No les voy a decir de qué Y pone Provida 100% Ay ¿Sale? Les digo Son bien babosas Es que soy provida Pero estoy en contra de las vacunas No les cabe tanta incongruencia Ay, yo estoy a favor De la vida Y no los quieren vacunar A los niños Ay, qué estúpido eres Viejo ridículo Alejandro Y miren Su foto de portada Ay, aparte Es de los De los antiderechos Anti-LGBT Porque pone a un niño Así con mis hijos No en su foto de portada Se las enseñaría Pero no, insisto No voy a ponerme ahí Con esto Ay, no Vieja ridícula No puede ser Ay, no, 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 no No voy a seguir viendo Sus historias Porque Sí, pero bueno Estas se las voy a enseñar Dice Así los países de Medio Oriente Y pone su banderita Contra los LGBT Caes gordo Caes gordo O sea, son estúpidos Así se les llama estúpidos Pero ahí no acaba, amigos Ahí no acaba este chismecito real 100% real No fake Le pone una que se llama U-Muagbaur Es verdad Las cacunas Son muy malas El efecto es lento Pero muy dañino Las cacunas Caes lo que tienes adentro En tu cerebro En tu materia gris Ridícula O ridícule Y aquí se llama Baruj Urdapilleta Ay, no Quién sabe qué significa tu nombre Está privado su perfil Y otra le pone Verol Charales Ah, no Charales Yo Charales Verol Charales Dice Totalmente de acuerdo contigo Ay, aparte me caga Porque si me las imagino Hablando así Les digo que en Tulu Uy, no Y en Cholula En Cholula me encuentro Viejas ridículas Cuando voy a comer Así Ay, no Y es que es esto Y es que el agua alcalina Porque donde voy a hacer ejercicio Una ridícula llegó hace como dos días Ay, yo solo tomo agua alcalina Ay, vieja ridícula Por favor Totalmente de acuerdo contigo La doctora Karina Acevedo White House Es una eminencia Que no le dan espacio Porque dice la verdad Visiten el Telegram Ay, vieja Visiten el Telegram El canal Donde ella participa Acasha Comunidad Ay, y aparte Son los más estúpidos Porque dicen Investiga Infórmate Y su fuente de información Es un grupo de Telegram ¿No les da vergüenza? Ridículos Lavero Charales Así le vamos a decir Lavero Charales Y pone en su perfil Dice Pero Charales El mejor día de nuestras vidas Es hoy Pues claro Porque es el último Seguramente mañana te vas a morir Por no vacunarte Babosa Itaí, Itaí, Itaí Sí, es correcto Opino lo mismo Dice Doris Nogales Cheverría Hay muchos dormidos Hay mucha información Pero prefieren mirar Para otro lado Sí, claro Para un grupo de Telegram ¿No? Babosa Vamos a ver a la Doris Uy, sí lo tiene Lo tiene público Pero no dice nada O sea, no hay nada más Y no tiene historias A nada más tiene una historia Destacada No, pues quién sabe que sea Pero así hay muchos Y aquí no acaba Otro perfil Que ni foto de perfil tiene Rosa 9501T Esto es criminal Y lo sabes, Gatel Y lo sabes Gente Despierten Investiguen Busquen la información De médicos por la verdad López Auradol Fernández Noroña No digas mamadas, Mary Jane Ay, amigo Ese ni se pone Cubrebocas Ni se lava las manos Ni se baña Y luego pone Y luego Obviamente es un perfil falso Con cero publicaciones O sea, y aparte Una ridícula O sea, aparte Que es un perfil falso Que no tiene ninguna fuente Todavía una ridícula Le contesta apoyándola Le escribe EdithJZZ27 Pobres criaturas Víctimas de la ignorancia De los padres Aparte No voy a decir la grosería Porque sé que me ven niños Y aquí censuramos ya las groserías Pero Ay, pero quiero invitar a Ternure69 Estepede Babose Idiote Así voy a hablar Voy a hablar en lenguaje inclusive Estepedes Me queguen Me queguen Porque se creen Ay, yo sí, Leo Yo soy intelectual Ay, amiga Como no acabaste la primaria Y la secundaria Quiere sentirse Y así tengo muchos Muchos conocidos Que me da coraje Ay, yo Como la del té divina Ay, es que yo sí Leo Yo acabé una Ay, cállate, ridícula Cállate, me caes gorda Y vamos a ver Qué dice el Edith Dice Edith González Tupananchicasma O sea, sus palabras Viejos ridículos Caen gordos Y la Ay, la Vero Charales La volvemos a tener aquí A la Vero Charales No es posible Si usted mismo Ya la declaró endemia Cómo quiere inyectar Experimentos A niños Y tú, ¿qué quieres Vero Charales? ¿Qué quieres? Que le expongamos Su Reiki Su chacras Su cloro Porque si eres de las médicos Por la verdad Son los que apoyan el cloro O sea, su incongruencia No quieren ponerle algo Que sí tiene fundamento científico Que sí esté estudiado Que sí hay ensayos clínicos Porque tengo mi video De las vacunas en niños Vayan a verlo Tengo ya dos Vayan a verlos Y ahí pongo toda la evidencia científica Y más abajo La Vero Charales pone No les pongan A sus niños Experimentos Esas no son vacunas Son experimentales Y de uso de emergencia Pero ya no hay Tal emergencia Ay, primero que porque eran de emergencia Y ahora que no O sea, ustedes Incongruentes No se conviertan En cómplices De esta masacre Los niños No enferman De gravedad Y aparte Como si fueras doctora Tú Como si fueras Ay, no ¿Qué habrás estudiado? En 99.999 Y todavía un baboso Le aplaude Le aplaude César Augusto 77 Se sienten mucho ¿Verdad? Pobre sí Yo imagino que este grupo de personas No tiene nada que hacer en su vida O sea Y no lo digo burlándome O sea Yo he pensado y reflexionado Por eso sí quiero hablarles De lo que viví en Tulum Porque ahí platiqué con mucha gente Bien ridícula Pero obviamente no les decía Quién era Entonces yo Genuinamente quise preguntarles ¿Qué los llevaba a este tipo De comportamientos? Y mi conclusión es franca Son personas sin estudios Y los que tienen estudios Buscan algo en qué creer Entonces en esa búsqueda De algo en qué creer Y sentirse seguros En cuanto a su salud Los llevan a ciertos pensamientos Y desafortunadamente Caen con la persona equivocada Y a partir de ese momento Desarrollan ciertas ideas Pero Pero bueno Les voy a dar un día este video De lo que me pasó en Tulum Y este tiene su perfil abierto Y tiene sus fotos Papiano México Y pone arte Y pone a George Orwell O sea Con su novela Que parece del Big Brother 1984 Aunque a mí Para serles más sincero Me gusta más La de Rebelión en la Granja Es mi favorita Está en mi top Like si tú también has leído Ah porque eso sí Andy cree que yo Nada más leo puro chismes Y de medicina Hoy también me gustan las novelas Porque son bien buenas Pero aquí pone No pone su descripción Pero Pero se cree único y diferente Por lo que veo aquí en su perfil Aquí el mismo César Augusto pone No son vacunas Son veneno Ay cállate ridículo Y ya el último comentario Pone aquí Emone.mx Que vamos a entrar primero Con el hacker Este lo tiene también Ay no ya Mal Te digo amigo Tú has de creer que yo Me lo invento todo Pero no Entro Dice emone.mx Y que creen Que es lo primerito Que pone ahí Una bola de cristal Porque ha de ser de las brujitas Pone así Y miren lo que pone Spiritual tech Oh no O sea O sea es de los que se sienten Mis amores Mis amores Te amo Me amo Vamos a conectar desde la piñal ¿Quién lo diría? Que se podría abrir la piñal Por telepatía Founder Direction J.99 Studio Escucha mi podcast Les digo ya me lo sé Ya los puedo ver Hashtag El mago está despierto Neto le van a creer a este tipo Y vamos a ver Quién le contestó Y quién lo apoya O sea son estúpidas la gente Estúpida Videos, música Chico bueno Y pone sus fotos Único y diferente Spirit Ay me dan ganas de poner fotos Pero en estos Miren Podría hacerlo Pero no lo hago Porque si hay una persona Que no se vende como influencer Que no se vende a la vía pública Yo no tengo por qué exponerlo Solitos se exponen Pero yo no voy a hacer eso Con los famosos Y con las personas Ahí sí para Ya que están acá Y que se aguante Pero a este tipo Miren me aguanto Me aguanto Y vamos a ver Qué es lo que puso ¿Quién querría pinchar a su hijo Con un fármaco Que es más peligroso Para ellos Que el mismo COVID Más ahora Que la inmunidad natural Ha sido Ultra comprobada Que las nuevas variantes Son cada vez Menos peligrosas ¿Sabes por qué? Porque son menos peligrosas Entre comillas Porque ya están las vacunas Baboso Quizás alguien Muy influenciable Por las noticias Y que no hace caso A su propia averiguación Ay amigo ¿Qué estudiaste? ¿Que le preguntaste A tu bola de cristal ¿O qué? Viejo ridículo Es que sí O sea ves que yo hice Mi TikTok Donde me burlo de la bola Hay quienes sí quieren En sus bolas de cristal En sus cartas En los astros En las cartas de Ay ya me caen gordos Y solo sigue la narrativa Del marketing De la farmáfia Y aparte Estos son los que más Hay que tener cuidado Porque como tienen Tienen una buena Ortografía Escriben muy así Y palabras Y términos Y frases así Y solo siguen La narrativa Del marketing O sea Eso Ahí como Ay yo sí sé Yo hablo bonito Ay no sean ridículos Por favor Dice La Shade of Cool 22 Le pone Yo dejé de tener Mi periodo Desde que me vacuné Bueno aquí no vamos a decir Las vacunas Al ser un proceso Inflamatorio en el cuerpo Pueden alterar El ciclo menstrual Hoy por hoy Hay muchos estudios O ahí se están haciendo estudios Más bien para indagar Qué es lo que realmente Provoca que se modifiquen Los ciclos menstruales En las personas Que se vacunan Entonces eso no lo descarto Pero pues tampoco Es algo mortal Vamos a ver Quién es la Shade of Cool Dice Blue is a language Y ya no pone nada más No lo tiene abierto Y el emone.mx Una locura Conozco de esos casos También de miocarditis ¿Qué es la miocarditis? ¿Qué es la miocarditis? Vamos a ver Dime Que te lo diga Tu bola de cristal Y personas que luego De vacunarse Pasan en COVID Positivo Les he dicho Porque las vacunas Salvan vidas Pero no evita Que te infecten Baboso Y hasta que por fin Hasta que por fin Encontré a alguien Que sí Y aquí Que le contestó Que se llama Gabi-Rheinbaum Qué bueno Gabi Aquí sí la voy a enseñar Miren Esta es la Gabi Ay Y me sigue Me sigue la Gabi Stark Miren Qué bueno Te voy a hacer famoso Así gana la Gabi Stark Vuela tan alto Que tu brillo Se funda Con las estrellas Ahí Muy romántica Gabi-Rheinbaum Le pone Si no tienes nada bueno Que decir Mejor cállate Cállate estupido Estúpidos idiotas ¿Tienen hijos? ¿Tienes hijos? No los vacunes Pero deja de decir tonterías Que no sabes ¿Eres experto en salud? ¿Tienes estudios pertinentes Para afirmar lo que dices? Oye eso me gusta Porque repiten mis mismas palabras Obviamente yo ya les he dicho Yo no quiero que ustedes Sean mis borreguitos Yo quiero que ustedes reflexionen No que Ay Kimberri tu patrona Que ni ni tu patrona Ay no No sean Yo soy este Juki Lobs No, no, no Aquí queremos gente que piense Que razone Si me van a seguir Porque ustedes toman su propia decisión ¿No? Entonces mejor siéntese señor Y deje de desinformar Muy bien Me hubieras dado una patada Y le contestó El Emone Le contestó Y se le dejó ir la borda A todos miren Dice Le pone ¿Cuál es la letalidad de COVID en niños? Ay aparte se pone a hablar de tú por tú A ver Emone Contéstame este video Escríbeme por Instagram Para que te ponga en tu lugar Y de nuevo regresó La MMS Herrero 87 La de los grupos Dice Métete a los grupos de Telegram E infórmese señorita No les hará pena San estúpidos Es decir Infórmate ¿Dónde? En un grupo de Telegram Babosos Si yo mismo les digo Que mis videos No son para educar Que no creen en un video de YouTube Ni en un video de TikTok Ahora menos en un grupo de Whats De Telegram Que quien sabe quien escriba Son bien babosos Ahí Hay cientos de doctores Y pediatras Implorando que no vacunen A los niños ¿Y te consta que sean doctores? ¿Te consta que sean pediatras? Babosos No la necesitan Y la Gaby Reinbaum Peleándose con ellos ¿Ubicas lo que se hace llamar Síndrome inflamatorio multisistémico? Este padecimiento Es asociado por COVID en niños Pero no sabes ni siquiera A lo que me refiero Porque de seguro Eres de las que mandan Cadenitas en el Whatsapp De Pioli O más bien Crees que el dióxido de cloro Cura el virus Bueno ahí le vuelve a contestar A la otra Y otra La Edith O sea todos le fueron Contra ella La Edith Guión bajo JZZ27 Métete a la página de Pfizer Y lee los efectos del pinchazo Pero claro Tienen la verdad en sujeta Y prefieren ser Seguir siendo ciegos Amigos Métanse a la página de Pfizer Efectivamente Ahí dice que hay algunos casos En específico 53 De dosis de pediátricos Que se han asociado a miocarditis Pero no se ha dicho Que propiamente sea la causa Puede haber muchos Muchos motivos Pero aún así No porque a 53 niños Les haya ocurrido esto O a 53 personas Quiere decir que sea suficiente Para dejar de recomendar Que se vacunen Son Bueno es que no quiero decir Que son riesgos Son efectos que pueden ocurrir Igual con el paracetamol El paracetamol podría llegar A hacer que una persona sangrara O que el hígado dejara de funcionar Si solamente se toma una pastilla Pero no por eso Vamos a decir Ya dejen de usar paracetamol Pues no Porque el beneficio Es muchísimo mayor Pero bueno Dios los bendiga A todos los niños Víctimas de los propios padres Y unos cuantos estúpidos Uy amiga Ahorita mejor mira tú Edith JGZZ27 Deberías de ver a la mamá Que le dio Que mató La del enterocolitis Hasta me trabo De que me da coraje Te amo Me amo Desde la pineal Mis amores Y la veros Ay también O sea llegaron todos Hasta la veros charales Como el escuadrón suicida Dice Simplemente no sirve Esa inyección experimental Puesto que su fin Es prevenir Y aún con todas las dosis puestas Siguen habiendo contagio Abran los ojos Y llegó otro a defender Dice Dan Calif Cállate el hocico Y el emone pone Pero por qué tanto odio Te caíste cuando eras niño Te abandonaron Cuéntanos Si tú fuiste a la primaria ¿Tus papás no te mandaron? ¿O por qué crees que sabes más Que alguien que tiene la formación? Y aparte no se trata De lo que tú digas Ni de lo que yo diga Sino de la evidencia científica ¿Acaso se lo preguntaste A tu bolita de cristal? También llegó la shade of cool No entiendo Por qué la gente A uno lo tachan de mentiroso Cuando es verdad Lo que dices Y lo que yo escribí ¿Tú crees que tu experiencia Es la realidad de otros? Es cuando dicen Ay, los pobres son pobres Que trabajen ¿Pues crees que tu realidad Es igual a la de los otros? Estúpidos idiotas Y me ponen el meme Y ya el César Augusto 77 El de hace rato Usted no puede mandar A callar a las personas Que tenemos una opinión Diferente, efectivamente Es su opinión Su cuerpo Su decisión Pero tampoco vengan A desinformar Solo demuestra Su talante autor Autoritario Y discriminatorio No son vacunas Son veneno Ay, amigo César Augusto Qué es gordo tú A ver, vamos a ver Sus historias destacadas De este César Augusto Es FIFA Es FIFA Trae su canción de FIFA Uy, amigo Desde ahí ya estamos mal Y mucho músculo Mucho ejercicio Mucho viaje Aquí en sus historias De Instagram y todo Ay, no Me caen gordos la gente Pero bueno Esto es lo que desata Mi Hugo López Bebé Todos modos Si quieren ir a verlo Pueden ir a ver a su publicación Les digo Es la que acabamos de poner acá Es la última De hecho, al día de hoy Es la última que ha subido Entonces, ahí la pueden ir a buscar Pueden ir a los comentarios ocultos Porque están Obviamente Instagram Oculta este tipo de gente Pero, este Pues nada, amigos Este fue el último chismecito Que me desahogué mucho Pues muy bien, amigos Esto ha sido todo Por el capítulo número 9 De Chis Medicina Déjenme en los comentarios ¿Cuál de las tres historias Fue su favorito? ¿Los vacunafóbicos? ¿La lady probaditas? ¿La farmacia del deseo? Déjenme en los comentarios Para mí Es que las tres estuvieron muy buenas Las tres tuvieron su cosa Ustedes déjenme en los comentarios ¿Cuál fue su favorita? De igual forma Compartan este video En todas sus redes sociales Para, miren, callar Darles periódicos Casos en el hocico Compártanlo Denle like, 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 like A este video Síganme en todas mis redes sociales Sigan a mis amigos de Ucronia Pero sobre todo síganme a mí En Instagram En donde hoy En punto de las nueve de la noche Al término de este video Estaré Tiren echando chismecitos Así que ya saben Al término del video Mister Doctor Oficial Tosmo Le voy a dejar el link En la descripción Para seguir platicando Suscríbanse Y activen las notificaciones Por favor, amigos Suscríbanse Porque si no No podemos llegar a los dos millones Suscríbanse Y lo más importante Utilicen cubrebocas Lávense constantemente las manos Guarden su sana distancia Ventilen los lugares Vacúnense cuando les corresponda Inicien la alimentación complementaria Después de los cuatro meses Y no practiquen la LP Dentro de su farmacia Adiós Chisme caliente Chisme sabroso Chisme medicina Que está pa cotorrear Pero qué tal este chisme, amigos Es que las tres La de la farmacia Fue muy buena Es que Apándenme Más chismes de farmacia Ya me gustaron Es que están muy buenos Y la de la enterocolitis Las lady probaditas Me caen gordos Pero bueno Lo que hay que ver, amigos Lo que hay que ver Y yo les debo ya Entonces dos chismes La de cuando me pelé Con el internista Allá del La de cuando me pelé Con el internista Allá en el hospital Del IMSS ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra, amigo? Les dije Ah, sí De todos los ridículos Que me encontré en Cancún Entonces déjenme Cual quieren Les digo Si llega a 30 mil Les cuento el chisme Del internista O ustedes déjenme Los comentarios Y eso metemos a votación Y ya vemos Qué chisme les cuento Mientras nos vemos En Instagram Para seguir platicando Les cuento el chisme Les cuento el chisme